Un saludo muy grande a los controladores, como tú dijiste, de la Antártica hasta el norte de Chile. Sobre todo las regiones que son más chicas, que donde llegan solamente aviones civiles, que también me imagino que tienen que tener una preparación y tienen que estar preparados para recibir aviones civiles. Y obviamente los aeropuertos grandes, los aviones comerciales. Así que le mando un saludo por los 100 años. Un gran abrazo.